Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar esta nueva jornada del Congreso de Enseñanza de Diseño. Bueno, bienvenidos a todos, para mí es un gusto poder participar como coordinadora en este espacio. Mi nombre es Victoria Penciaduriel, soy actualmente docente en la Universidad de Palermo. Soy diseñadora de inventaria y productora de modas, así que vamos a trabajar en estas nuevas exposiciones. Vamos a comenzar por Gabriela y Mairene. Desarrollo de marcas, un enfoque integral para emprendedores. Buenas tardes. Buenas tardes, si quieren compartir. Vamos a empezar con ustedes. Voy a ir marcando, si me ven que estoy escribiendo, es que estoy anotando observaciones de la charla. Lo aclaro porque a lo mejor piensan que estoy en otra actividad, pero no, estoy en la actividad de ustedes. Con relación al tiempo, les voy a cronometrar diez minutos cada uno, porque si no, no llegamos a la presentación para todos. Así que es fundamental, yo cuando ya pasan los diez, en algún momento interrumpo, pido disculpas por su suspir, pero bueno, es mi deber en esta instancia poder hacerlo. Bien, dicho esto, cuando quieras puedes comenzar, Gabriela y Mairene, no sé quién va a dar la charla, así que todo el tiempo suyo. Gracias. Sabia Academy, un emprendimiento con el potencial de revolucionar la educación en línea. Y nuestra misión es ayudar a impulsar el emprendimiento de manera integral a través de un diagnóstico detallado y estrategias creativas y efectivas. Mi compañera Mairene Vélez y yo, Gabriela Morales, estamos muy felices de formar parte del Congreso de Enseñanza del Diseño, bajo el tema Desarrollo de Marcas, un enfoque integral para emprendedores. Somos estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Don Bosco de El Salvador y nos emociona mucho comentarles sobre Sabia Academy, un emprendimiento salvadoreño con el que tuvimos la oportunidad de trabajar elaborando estrategias y piezas publicitarias y acercar al emprendimiento a su público objetivo. Sabia Academy es una academia de inglés para niños de entre 10 y 15 años, un emprendimiento unipersonal en el que se imparten clases en línea por medio de videollamadas en Zoom. Las clases son impartidas por la emprendedora, quien tiene un nivel de inglés C1, según el examen TOEFL. Las clases incluyen material didáctico y presentaciones interactivas para enseñar a los niños inglés de forma divertida y eficaz, a través de materias como lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales y arte, logrando una educación bilingüe e integral. Al instante nos dimos cuenta de que el emprendimiento cuenta con un método de enseñanza innovador. Sin embargo, al hablar con la emprendedora notamos que a pesar de que los servicios que Sabia Academy ofrece son muy competentes, se identifican retos que el emprendimiento debe superar. Uno de estos es el mercado altamente competitivo y la necesidad de posicionarse en la mente del público objetivo, siendo este conformado por padres de familia entre 35 y 50 años de edad que buscan que sus hijos aprendan el idioma inglés de manera integral. Partiendo de esto y la información recopilada sobre Sabia Academy, definimos que el problema se centraba en la necesidad de llegar a más padres de familia y futuros clientes, propiciando la confianza y que ésta llevara a la fidelización. Pudimos observar que las estrategias de marketing que Sabia Academy utilizaba no lograban llegar a una audiencia amplia, impidiendo general leads y reduciendo las posibilidades de crear relaciones sólidas con los clientes. Esto nos mostró la necesidad que tenía de rediseñar la experiencia de contacto que los padres de familia recibieran de Sabia Academy, al igual que digitalizar sus interacciones porque hasta ese momento contaban con un método de marketing tradicional que es conocido como boca a boca. Para lograr esto, realizamos un proceso creativo. Sabemos que cada niño es un mundo, cada uno piensa, actúa y se divierte de maneras diferentes. También aprenden de maneras distintas. Pero pensamos, ¿qué es lo que pasa cuando un niño no se divierte en el proceso de aprendizaje? Pues lo que pasa es que le dejan de interesar las cosas y por esa razón Sabia Academy se enfoca en que las clases promuevan un aprendizaje integral con una educación divertida para que el desarrollo de cada niño sea impulsado, guiándolos a un futuro en el que no tendrán miedo de expresarse y comunicarse en inglés porque con Sabia Academy encuentran espacios interactivos eficientes y seguros donde cada niño pueda desarrollarse y aprender a su manera. Y esto se refleja en las piezas publicitarias diseñadas que se las presentaremos a continuación a través del concepto Mentes Brillantes bajo un eje de campaña que hace análisis e énfasis en las diferentes maneras de aprender inglés a través de las clases didácticas y divertidas. Invitando a los padres de familia a unirse a la comunidad educativa Sabia bajo el eslogan Desarrollando Juntos Mentes Brillantes. Estas piezas publicitarias son esenciales en las estrategias para alcanzar al público objetivo. Sabia Academy en distintas plataformas como Google Sites, Facebook e Instagram. Elegimos Google Sites como un medio de comunicación para representar la información sobre las clases con un repositorio de recursos para los niños. Las redes sociales como Instagram y Facebook nos sirven donde publicaremos todos los posts y copies informativos sobre Sabia. Todos estos enfocados en el eje desarrollemos juntos Mentes Brillantes siendo Instagram para Millenials y Facebook para Millenials y Generación X. Y personas además como contenido de publicaciones de Reels y Videos donde se enseña un vocabulario relacionado a las distintas materias resaltando la calidad educativa de Sabia. El objetivo del contenido en las plataformas era ganar la visibilidad y la presencia en el mercado, atrayendo visualmente a nuevos clientes, generando espacios en los que los padres de familia tuvieran un método donde ellos pudieran encontrar los beneficios y sintiéndose motivados a interactuar con el call to action sobre la academia para generar contacto y convertirse en próximos clientes potenciales. Para el cumplimiento de los objetivos realizamos dos tipos de estrategias. La primera está enfocada en la publicidad en redes sociales, en los medios mencionados anteriormente, Google Ads, Google Analytics y Meta for Business. Todo esto para los futuros leads de los estudiantes y padres de familia, logrando una comunidad digital que resulte en la fidelización de la audiencia. Por otro lado, tenemos como segunda estrategia la creación de espacios para refuerzos educativos de interacción en la cual se utilizan los medios mencionados de Google Sites. Estos espacios permitirán alojar los recursos e información para los padres de familia y alumnos teniendo al alcance materias de apoyo y los recursos interactivos. Estos espacios contarán con banners informativos que esperan mejorar la experiencia del usuario, brindando un espacio en el que tendrán acceso a todas las clases elaboradas anteriormente en las clases sincrónicas. Para llevar a cabo estas estrategias, se hará uso de plataformas de las mencionadas como Google Ads, Google Analytics y Meta for Business, de manera que los emprendedores tengan el control y la visibilidad del proceso sobre Xavi Academy. Para la realización de la publicidad, recomiendo softwares como Adobe Photoshop, Illustrator, Filmora o After Effects. Las piezas gráficas para los posts en Instagram y Facebook enfocadas en la representación integral sobre el objetivo de innovar la manera de realizar las clases virtuales. Atendiendo a la necesidad de los padres de familia como la falta de recursos o tiempos necesarios para llevar a sus hijos a una academia presencial. Ayuda a los niños y niñas a recibir clases donde se desarrollen sobre un entorno a través de métodos divertidos y no tradicionales. Los cuales resultan un poco aburridos. Todo esto se observará en las publicaciones, siguiendo las estrategias planteadas anteriormente, llegando a las emociones de los padres. Que buscan que sus hijos aprendan un idioma mientras se divierten en el proceso en un ambiente adecuado para ellos. Al finalizar las estrategias y las piezas publicitarias, tuvimos la oportunidad de brindar una capacitación a la emprendedora de Xavi Academy con el objetivo de fortalecer su negocio y su marketing actual. El cual era conocido como el boca a boca en el que se abordan las estrategias nuevas para la publicidad en redes sociales y espacios de esfuerzo e interacción. Y brindando ciertos lineamientos y recordación tales como hacer uso de los colores del emprendimiento, la buena calidad de las fotografías, textos y tipografías amigables para los niños y legibles para el usuario. Durante la capacitación se observó el interés de aplicar las estrategias y el análisis presentado de la capacitación. La capacitación fue efectiva y el desarrollo de la emprendedora y le ha capacitado para generar resultados positivos en Xavi Academy, que esperamos ver muy pronto. Confiamos en que estas estrategias de Xavi logran destacar y marcar una diferencia en la audiencia bilingüe y en línea para niños, creando un impacto duradero en sus vidas y aprendizajes. Muchas gracias. Está silenciado. Tiene el micrófono apagado, disculpe. Ay, perdón, perdón. Bueno, nuevamente, gracias por la presentación. Les estaba diciendo, con el tiempo llegaron excelente. Estaban muy, como muy cocheadas en la organización. Tienen un nivel de su audio, audiovisual, queda todo muy perfecto en la presentación, cómo las fueron desarrollando. Tengo algunas cosas para hablar después en el debate, pero lo tenemos que hacer una vez que finalizamos todos los expositores, así podemos dejarle a otros y poder llegar con tiempos, como nos piden en la universidad. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Fue un placer haber escuchado y es excelente el proyecto. Muchas gracias por la oportunidad. No, por favor. No, por favor, un gusto. Bueno, vamos a seguir con Manuel. La importancia de conocer diseño gráfico digital para emprendimientos. Manuel, ¿estás por ahí? Buenas tardes, por aquí estamos, por aquí estamos, desde Ecuador. Saludos aquí, un gustazo nuevamente estar participando aquí en el Congreso de Diseño. A ver, voy a presentar acá, para no... Desde Ecuador. Desde Ecuador, sí. Lo lindo del Congreso de Diseño es lo lindo del Congreso de Diseño es que estamos de todos lados. Hace un rato tuve de México, Colombia, Brasil, también con la dificultad del idioma, pero igual estuvo excelente. Y ahora, bueno, Ecuador, bienvenido. Claro, aquí el Congreso de Ecuador, desde aquí de Guayaquil. A ver, voy a mostrar la diapositiva. ¿Dónde está? Por acá, por acá. A ver. Se puede apreciar, ¿no? Sí la pueden ver ustedes, ¿no? Ahí se ve la diapositiva. La importancia de conocer diseño gráfico digital para emprendimientos. ¿Ok? Para comenzar aquí, de una manera dinámica... ¡Ay, me fui de largo! Representante todo, bueno, Manuel Rodas Pérez, Máster en Comunicación Estratégica, Ingeniero de Diseño Gráfico y Tecnológico en Marketing. Bueno, dedicado a la docencia de la comunicación. He realizado ponencias. Aquí, bueno, los ponencias cuales éramos el cuarto año consecutivo. Nuevamente, gracias a la Universidad de Paraguay por permitirme aquí participar en estos congresos. Bueno, esto va a ser también porque realmente vamos acá al tema que nos interesa, que es el conocimiento, la importancia que tiene el conocimiento de poder manejar herramientas de diseño gráfico, en este caso digital, para los emprendimientos. Entonces, ¿qué ocurre en Ecuador? Esto lo saqué de una fuente de la revista Ecos, bueno, aquí en Ecuador el año pasado. En Ecuador, más del 30% de la población está emprendiendo. Y es realmente lo que ocurre en mi país. Por ejemplo, Guayaquil es una ciudad comercial, todo el mundo compra, vende algo. Entonces, se calcula o se estima que cerca de unos 5 millones de personas están en este proceso de emprendimiento. Imaginémonos que solo el 10% de estos emprendedores alcancen ese emprendimiento del unicornio dorado, el unicornio en la cúspide, ¿no? Sería más o menos mil millones de dólares. Y esta parte del ingreso también generaría trabajos y empleos. Entonces, de ahí la importancia de apoyar a los emprendedores. Sí, hay que apoyarlos, sí, hay que apoyarlos. Pero viene el tema, ok, emprendo algo, pero ¿cómo me comunico? Y creo que ahí está el detalle. Entonces, conocer el uso de las herramientas digitales de diseño resulta mucho más importante para el desarrollo de la marca a nivel de emprendimientos. Y actualmente, a diferencia de hace muchos años atrás, que solamente teníamos plataformas o herramientas como el Illustrator, que es el clásico, el conocido, también CorelDRAW. Si nos vamos a un tema un poco más light, los PowerPoint, los Publishers, plataformas que servían para diseñar y para crear comunicación y contenido visual. Bueno, en ese punto de la historia, solamente la gente que manejaba diseño o la gente que entendía programas de diseño podía utilizarlos. Bueno, ¿qué ocurre actualmente? Que existen plataformas de diseño online que permiten una manera más fácil, amigable, crear contenido y también crear una marca como tal. Entonces, los emprendedores de ahora tienen facilidades para poder trabajar en su creación de contenido de su marca como tal. Estas herramientas son fundamentales para crear contenido visual y atractivo e interactivo para los emprendimientos. Logotipos, folletos, publicaciones en redes sociales y otros insumos de marketing ayudarán, bueno, a transmitir un contenido, un mensaje, y, bueno, buscar cómo conectar con el público. Entonces, de ahí. Ok, vamos a avanzar acá en este punto. Pero, a ver, digamos, antes el emprendedor dependía un poco más, o en mayor medida, del diseñador gráfico como tal. Y en muchos casos, a la final, por costos, diseñaban por su cuenta en Word. Es lo clásico, ¿no? Que, por ejemplo, al menos en mi caso, también con experiencia como diseñador también que tengo, de repente, un cliente, me ha tocado, siempre realmente me toca, por ejemplo, emprendedores, yo le envío el logotipo y está hecho en Word. Lo único que para un diseñador, un logotipo en Word, es como jalarse los pelos en la nariz, más o menos. Da coraje, pero aquí me lo entendemos. Pero hay que ver también la empatía y entender por qué. Porque este emprendedor actualmente quiere desarrollar su producto. Es entendible. Digamos que si, por ejemplo, yo tengo la destreza de crear comida, comida rápida, ¿no? Yo voy a decir, por ejemplo, corbichas aquí en el Corpo. No creo que no sé por qué es corbicho. Bueno, hago una comida rápida, algo sencillo. Y la hago muy rica. Y es riquísimo. La gente la consume en el barrio, ¿no? En el barrio consumimos todos el producto. Pero, ¿cómo comunicamos? ¿Cómo le hacemos tal vez su paca y su marca, ¿no? Una funguita, una cajita bonita, donde pueda darle un plus a la marca. Y de esa marca pueda crecer y desarrollarse. Entonces, actualmente hay cómo poder hacerlo. Pero hay que tener otra cosa. Mis queridos emprendedores que también deben estar conectados aquí. Se imagina que estén conectados acá también. Mis queridos emprendedores. Emprender también es comunicar. O sea, entiendo o entendamos que podemos generar un producto, desarrollar un producto como tal, un servicio. Pero también tenemos que saber comunicarnos como tal. Bueno, aquí está el ejemplo del gatito, por ejemplo. Que cuando nos piden hablar en público, que se nos dificulta un poco. Tal vez las personas que hemos estudiado comunicación. O, no sé, en este caso la docencia. O, bueno, hay personas que tienen facilidad de palabra. Pero cuando nosotros emprendamos una idea, también tenemos que capacitarnos o buscar la manera de conocer herramientas de comunicación. Entre ellas, la comunicación visual, que es el tema que se está tratando en este punto. Pero también emprender es comunicar. Lo veo de esa manera. Al menos en filosofía es esa. Si emprende un producto, también tengo que capacitarme. Ser autodidacta. Si no tengo trabajo en los medios, pero gracias a la internet podemos. Pero poder dar a conocer nuestro producto, nuestra ventaja, diferenciar nuestro plus. ¿Qué tengo de diferente? ¿Por qué ustedes van a posicionar un producto como tal? ¿Qué hago de lo distinto yo? ¿Por qué el producto puede ser más rico que el otro? ¿Pero cómo lo puedo? ¿Cómo hago para canalizar ese mensaje? Entonces, el otro punto que también, un poco acá haciendo un análisis, es perder miedo a crear la marca. Y sí puede pasar eso. Nosotros podemos ser buenos, no sé, digamos, en la tienda del barrio, en la despensa del barrio, alguien que venda carnes, o la panería del barrio, que creo que en Latinoamérica tiene que haber panería del barrio. No tiene nombre, pero el pan es buenísimo. El pan es barato. El pan es barato en el barrio. Seis de la mañana, uno huele el pan, ¿o no? En Latinoamérica pasa eso. Uno huele el pancito. Vamos a Don Lucho, panadero. Ok, pero Don Lucho, ¿no ha pensado poner un letrero o un nombre? ¡Ay, nomás yo vendo! Claro, es entendible tal vez porque este emprendedor sabe ese suficio y lo hace bien, pero tal vez tiene miedo de que a la final sí da un paso más allá por desconocimiento, sobre todo. Capaz pone la marca, la gente no le gusta, o sea, comienza a crear un logotipo, tal vez piensa que es feo, y cómo manejo redes sociales, cómo creo mi logotipo. Entonces, esas cosas ocurren. En este caso, yo sí les pido, por ejemplo, a los emprendedores, que aprendamos a perder el miedo. Equivocarse va a ser natural y normal para todos, todos. Inclusive la gente, los mejores oradores, por ejemplo, del mundo, los mejores docentes, tuvieron que equivocarse para poder aprender. O sea, levantarse y caerse. Bueno, caerse y levantarse, a ver, caerse y levantarse. Ok, entonces, ¿qué es lo que sugieren a los emprendedores? Perdamos el miedo a crear la marca. Ok, hacemos un buen producto. Estoy seguro que hacemos un producto muy bueno. Pero también tenemos que, nosotros, a perder un poquito el miedo y dar un pasito más allá. ¿Por qué no mi producto como tal? Panería Cachito, que si yo tengo un ejemplo aquí en Corp. Panería Cachito, ¿por qué no comenzar a hacer mis funditas impresas con la marca? Mi letrero. ¿Y por qué no vender cajas de donas? Bueno, cajitas de donas. Y comenzar a poner la marca. Y, bueno, en este caso, ya repartir flyers también. ¿Y por qué no también el internet? Las redes sociales, cadenas de WhatsApp en el barrio, que ahorita hay muchos también. Los chats, por ejemplo, que al menos aquí en Ecuador, Ciudadelas. Bueno, donde la gente vive, ¿no? O sea, lugares donde la gente vive. Cadenas de WhatsApp. Y veditos. TikTok. Aquí con el pan, aquí comiéndome un rico cacho. No sé, aquí con los cachos en la cabeza. Una broma, ¿no? Pero la cuestión es comunicar. Y todo eso ayuda a las herramientas de diseño que también contamos actualmente. A ese punto es al que me refiero. Al menos como para iniciar. Entonces... Algo es mejor que nada. No importa que... No importa que hagamos un trabato. Como está el gato ahí, ¿no? Pero al menos importante es comenzar. Queridos empleadores a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, aquí, aquí. Bueno, me entiendo que me están escuchando estudiantes aquí de la carrera de comunicación. Porque, bueno. Arriesguémonos. Es que no sé diseñar. No importa. Pero comienza por algo. Porque esto es progresivo. Esto es construcción. Que parte de un punto pequeñito. Pero cuando ustedes se den cuenta, o cuando nos demos cuenta, al pasar el tiempo. Vamos a ver. ¡Wow! Me acuerdo cuando recién comencé. No sabía nada. Pero ahorita ya algo sé. Porque igual, con el tiempo uno va aprendiendo por experiencias. Entonces, bueno. Lo importante es comenzar. Hacemos un brabato. Pero comencemos por algo. En este caso, enfoco en herramientas de diseño gráfico online. Hay una que es conocidísima. Pero ya van a ver cuál es. A ver. Entonces, no hay excusas para no diseñar. Insisto. Actualmente, hay plataformas. Como la clásica y querida Canvas. Que más te vamos a ver aquí adelantito. En unos minutos. Por ejemplo. ¿Qué es tan amigable? ¿Qué es tan fácil? No estoy pidiéndoles, por ejemplo. No les pido a ustedes que manejen un Illustrator. Que tiene su complejidad. Que tiene su complejidad. Por ejemplo, en mi caso yo manejo más. Y corro más con CorelDRAW. Y también manejo Illustrator. Entonces, son herramientas más potentes. Pero tienen su complejidad. Pero en cambio, para los emprendedores de la nueva era. Aquí, los nuevos jóvenes. Los nuevos emprendimientos. Que tenemos herramientas digitales. Que podemos manejar otras plataformas. Herramientas digitales permiten explorar nuevas técnicas. Y adaptarse a la demanda del mercado y tendencias actuales. Claro. Y nos permite hacer cosas más dinámicas. El diseño gráfico digital. Se hace dentro del marketing digital. Y logra representar de manera exacta distintas estrategias. Desarrolladas por las marcas. Claro. Inclusive también nos guían. Nos orientan. Nos dan una ayudita. Y nos hace más en el trabajo. Y así genera un impacto. Al provocar sensaciones y emociones. Que vinculan al cliente. Todo eso no es casualidad. Si pensamos que la mayoría de los consumidores. Consideran. Que el evento visual. Tiene un impacto en la gestión de compra. Y sí. Actualmente. No solamente vamos a hacer algo estático. Vamos a hacer algo. Con animación, por ejemplo. También hay plataformas que nos permiten hacer eso. Algo bonito. Con tal vez. Panadella cachito. Y sale el humo del pan, por ejemplo. Y se manda. Y se manda un gif. Hay cosas que se pueden hacer. Un videito, ¿no? Ahí te va el pan y. El humo. No lo huele el pan. Ok. Vamos a avanzar acá. Entonces. Aquí hablo de las plataformas de diseño online. Que te pueden servir. Para hacer un resumen. Tuve que sacar algunas realmente. Porque hay bastantes. Queridos estudiantes. Emprendedores. Hay hartísima material que ustedes pueden trabajar. Lo que sí les invito a ustedes. Es que pierdan el miedo. Ok. Aquí están abajo. Por ejemplo. Canva. Pixar. PicMonkey. Muy rápido. PicMonkey. AC. PicChart. Incape. Grim. Son algunas. Y acá tengo más todavía. Pero para no ser tan largas. Solo elegí unas 5 o 6 por ahí. Porque también sé que tenemos 10 minutos. Hay que respetar el tiempo del resto. 10 minutos. Así que. Ya. Ya estamos. Sí. Ya estamos. Pero bueno. Dae. Obviamente ni idea. Vamos a hacer otra opinión. EASYL. Una herramienta en línea. Se la recomiendo. Si ustedes me piden. Bueno. Les envío la diapositiva. Ahí están los enlaces. De EASYL. Muy buena herramienta. Estuve manejando ese día. Ayer probando. Designer. También editor de imágenes. Y de gráficos. No de actores. Que ustedes pueden trabajar. Muy similares al Canva. Muy similares al Canva. PicMonkey. También. Eso es más para editar fotografías. Que también ustedes les pueden servir. Como el Nicaba. ¿No? Si el pan capaz le tomo una foto. Tiene poca luz. Le pongo más. Un color más cálido. Le doy un poco más de vida al pan. Por decirlo así. A la imagen como tal. ¿No? A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Design Card. Parecido también. Muy parecido al Canva. También se los puedo recomendar a ustedes también. Esta plataforma que está aquí. Muy buena también. Muy buena. Muy buena. Porque también viene con plantillas. Esta me parece interesante. Esta quería decirle un buen énfasis. Pixar. Inteligencia artificial. Ahí. O sea. Ustedes con esta plataforma. Ustedes pueden también escribir. Por ejemplo. Pan caliente. Y le sale gratis. La imagen generada por inteligencia artificial. De un pan caliente. Claro. Recuerden que también estas plataformas son gratuitas. Hasta cierto punto. Ustedes quieren un poco más. Un plus. También hay para pago. Realmente queridos emprendedores. Si quieren algo mejor. Inviertan. Metan billetes. Así les va a decir también. Pero. En este caso. Por inicial. Puede ser gratis. La querida Canva. Llegamos a este punto de Canva. Familiaria. La conocemos. Es parte de nuestra familia. ¿Qué fue Canva? ¿Te abrazo? O sea. Somos felices porque nos salva la campana. Y es más. Mi posición está en Canva. No me complique la vida. Y la docencia. Me ha servido pero artísimo. Artísimo. Así la conocemos Canva. Esto. Esto sí es un atajo. Freepeak. No sé si ustedes han visto de aquí. Aquí hay vectores. Ok. No se van a matar los Freepeak por la de esta información. Pero aquí hay vectores gratis. Y vectores bonitos. Claro. También hay pagos. Que salen con diseños. Mucho mejor elaborados. Mucho mejor conceptualizados. Pero si quieres iniciar un emprendimiento. Y quieres vectores. Para comenzar a trabajar en tu comunicación visual. Freepeak. No te compliques la vida. Freepeak. La buscas. Te salva la campana. Muchas cosas. Ok. Conclusiones. Conocer y nominado el diseño gráfico digital. Es fundamental para el éxito de los emprendedores en la actualidad. Les permite crear presencia visual. Impactar en línea. Comunicarse efectivamente con la audiencia. Y se destaca en el mercado. Saturada de información y competencia. Sí. Chicos. Emprendedores. Estudiantes. Aquí. Todos quienes me estén viendo. Aprendamos a manejar estas herramientas que son fáciles. No es un ilustrador. Es un core. Un campo, por ejemplo. Que es el que todos conocemos. Hay muchas más plataformas. Y faltó un CapCut, por ejemplo, que nos permite también. Nos ayuda también a editar videos. Hay recomendaciones. Buscar tutoriales. En YouTube hay artísimo. En YouTube. Ustedes buscan lo que ustedes quieren. Así que no hay excusas para que no se enseñan. Trabajar con guías. Actualmente se puede. También. También. Es una ayuda bastante. Buscar tendencias. Por eso termino. Buscar tendencias. También aprovechamos las tendencias. Porque ahorita me acordé de algo. Tendencias. Pero mi disculpa. Termino esto de aquí. Gracias por la atención. Es una tendencia, por ejemplo. Volver y más decir que no. Bueno, aprovechar para poner mi foto ahí. Y para impactar un poquito más al final. Gracias. Hemos llegado a los 10 minutos. Mil disculpas. Muchas gracias, Manuel. La verdad, un placer escucharte. Y la presentación visual también. Muy buena. Nos daba a seguir mirando. Mirar lamentablemente esos pocos minutos para cada uno. La verdad que fue excelente. Después vamos a hablar en un debate mucho más abierto. Y sí coincido que es fundamental la parte de comunicaciones. Y las herramientas digitales para un emprendedor. Creo que es la base para empezar a visualizar. Visibilizar el emprendimiento. Pero bueno, ya vamos a hablar en profundidad. Que es algo sumamente interesante. Particularmente también me estoy en mis emprendimientos. Es una parte de... Yo siempre digo, me hago un autofoda. Y una de mis habilidades es la parte de comunicación. En la cual yo soy tan creativa. Estoy en la parte del proceso. Y la parte de comunicar. Soy bastante más. Más vagada, por así decirlo. Y me cuesta armarlo. Pero bueno, todo tiene su tiempo hasta que nos organizamos. Y después comenzamos. Muy buena presentación. Excelente. Gracias. Una vez que finalizamos todos los expositores. Vamos a dar un debate entre todos. Bien. Vamos a continuar con Paula. Con pluridad de diseño joven. Paula, ¿estás por ahí? Sí. Bienvenida. Hola Victoria, ¿cómo estás? ¿Se ve bien? ¿Todo perfecto? Perfecto, se ve. Bueno, voy a tratar de ser breve. No voy a hacer un backup de mi historia. Les cuento solamente que yo soy diseñadora. Y trabajo mucho con lo que es el tercer sector. Y un poco en la transferencia de todos los conocimientos que tenemos nosotros. por el privilegio de haber accedido a una educación en manos de artesanos y personas en estado de vulnerabilidad que no tienen tanto acceso a esas herramientas digitales. Me topé con el concepto de compluridad hace un tiempo. Me pareció muy interesante porque cuando hablamos de compluridad de diseño, en realidad lo que estamos haciendo es, desde la semiótica de la palabra, empezar a entender a la comunidad del diseño como algo, como una célula, digamos, que trabaja sí o sí todas juntas y no hay individualidades adentro. La comunidad, como sabemos, es la común unidad. Y en esta concepción y en la génesis de la palabra, la palabra unidad, que refiere a esto, no de la personificación del individuo solo, todavía aparece, ¿no? En cambio en la compluridad desaparece completamente y nos entendemos como una sola cosa. Desde esta compluridad es que yo entiendo, por mi experiencia en el trabajo en territorio, que el poder social del diseñador aparece y empieza a actuar como un emprendedor social. Voy a hablar del emprender, pero del emprendedurismo social, que es otra perspectiva que a veces no está tan en la boca o en boga como tema. Para hacer un resumen cortito, el diseñador hoy en día se entiende como un creador de contenido, como un consumidor de contenido. Y cuando digo contenido, no solamente me refiero al contenido en redes, sino absolutamente a todo. El diseñador de objetos, de experiencias, de habilidades corpóreas, no corpóreas y sentires. Y al mismo tiempo, en este proceso que uno cree y consume, empieza a generar este sentido. El diseñador hoy en día, o el buen diseño, hoy voy a hablar de lo que es el buen diseño, según yo, tiene que ver con el acto de crear. Pero no es solo crear lo bonito y lo funcional, sino también crear una cierta movilización. Es crear un sentir o crear un disparador que en ese otro que está recibiendo mi mensaje, vuelvo a repetir, mensaje como contenido, como objeto, como ustedes lo quieran entender, el diseñador es un diseñador de experiencias, básicamente, que tiene una incidencia en lo social, a fin de cuentas. Este hacer diseño tiene como grandes tres áreas, según mi experiencia, vuelvo a repetir, el dominio del hacer, que es el dominio del diseño en sí, de lo que ya estuvieron hablando en los casos anteriores. La creación de la síntesis y la significación tiene que ver con que en ese dominio del hacer, lo que el diseñador hace, básicamente, es observar a la sociedad, observar un cierto problema o algo a resolver, y generar una síntesis de eso, eligiendo los temas claves más importantes y las palabras, objetos y elementos de diseño específicos, que le van a ayudar a compartirlo con ese otro, con ese receptor, y en un tercer, como ámbito, perspectiva del diseño, está la empatía, que tiene que ver con la empatía para con el otro, en cuanto a esa observación, y al mismo tiempo, la empatía para con ese trabajo de equipo, que tiene que ver con la compluridad en sí. Todo eso junto entreteje las problemáticas sociales y la manera del diseñador de observar esas problemáticas, y después de destejerlas, para hacer clara esa intención del diseño y ponerla en su trabajo. Cuando hablo de diseño, de intenciones, de lo que el diseñador viene a hacer, me gusta entenderlo desde esta metáfora, que en realidad no es tan metáfora, es una frase que probablemente la conocen, que tiene que ver con el efecto mariposa, porque al fin y al cabo el diseñador es ese ser que hace cositas pequeñas, que después tienen una repercusión a mediana o gran escala. Un poco voy a hablar también de la interrelación de esto con las redes sociales. Hoy en día, el alcance de las redes sociales, como mencionaron antes, nos da como esta posibilidad de agrandar nuestro impacto, y ese efecto mariposa cada vez es más rápido, más vertiginoso y es más exponencial. Uno nunca sabe si lo que está generando puede ser visto por 100 o por un millón de personas, y eso un poco también tiene la magia del diseño de hoy en día. Y el emprendedurismo social acá tiene que ver desde el diseñador, porque estamos intentando al fin y al cabo viralizar esos desafíos sociales que hemos observado. En mi caso particular, yo trabajo con artesanos y con el mundo de lo textil, pero no es el único desafío habido y por haber, tenemos un montón de desafíos al que le tenemos que buscar respuestas, ese es en el cual yo he encontrado como parte de mi identidad, como diseñadores y como parte del grupo de diseñadores que trabajan con estos desafíos, hemos intentado mediante un montón de diferentes recursos del diseño, y hablo de diseño como de manera genérica y holística, todas las disciplinas desde el diseño gráfico, industrial, de indumentaria, al fin y al cabo, detrás del diseño, existe como el mismo tipo de intención, que es generar algo que un otro va a utilizar o al que un otro le va a dar vida. En este viralizar, los desafíos sociales, el diseño es muy importante porque en realidad, nosotros como diseñadores lo entendemos, pero usualmente tal vez no está concebido así en el común del colectivo de las personas, tiene que ver con que la vida nuestra, nuestra y de todos los demás seres vivientes de la Tierra, está cortado transversalmente por el diseño. Todo lo que usamos, todo lo que oímos, todo lo que sentimos, todo lo que degustamos, ha sido diseñado, sea o no que haya sido diseñado conscientemente, pero al fin y al cabo ha sido diseñado, y el buen diseño es de todo eso, aquello que ha generado una conexión y un vínculo con la persona o usuario que le da luz a ese diseño. Ya sea de un material gráfico, ya sea, como les digo, de un plato de un chef, o de una cafetera. El buen diseño es el diseño que logra conectar con esa persona que lo está consumiendo, que lo está viendo, que lo está utilizando. ¿Por qué es tan importante esta cuestión? Porque en realidad en ese viralizar o diseñar, digamos, las soluciones a estas problemáticas sociales, tenemos que entenderlo, que en realidad lo que estamos intentando hacer es conectar con toda esa gente y entender desde ese lugar, o sea, desde esa mirada del otro, el problema. Al fin y al cabo, el diseñador y la idea que nosotros entendemos que hay que transmitir, digo nosotros hablando como de los equipos con los que he trabajado, porque realmente no creo como en el diseñador, como en un individuo que tenga que tener como una imagen muy importante, sino que tenemos que realmente entender siempre los equipos como de manera muy horizontal y entender que esta intención va a llegar a ser viral en tanto a toque a realmente la cantidad de gente que tiene que tocar. Lo que se hace viral es algo que sea porque da mucha risa, sea porque conmociona, sea porque da lástima, porque da pena, no importa la razón, la intención detrás, sino que tiene que ver con que se viraliza por haber generado un nivel de conexión profundo, mucho más profundo que otro tipo de contenido, que permite que se comparta más veces. Esa es un poco la magia de conectar el diseño con las redes sociales. En esta intención, el diseñador pone intención, pone determinación, pone voluntad y se conforma una suerte de intención del diseño que funciona, que es buen diseño, siempre hablando desde el ámbito del emprendedurismo social, que tiene que ver con, por un lado, resolver esas problemáticas sociales, primero observándolas y después intentando buscar respuestas, y por otro lado, lograr conectar con las demás personas que no forman parte de esa comprobidad del diseño, pero que van a siempre retroalimentarla, porque al fin y al cabo, esa comprobidad lo único que hace es responder a una necesidad, que tal vez es propia, pero es mucho más general que sea compartida con otro grupo, con el fin de generar esto, una emoción, una conexión, más allá o sumándole a la respuesta de lo funcional del diseño. Diseñar es emocionarse, para mí, y emocionarse es diseñar, el diseño tiene que ver con mezclar el arte y con la funcionalidad de las cosas, y con la resolución de problemas, no creo que el diseño se refiera a lo lindo, lo lindo ayuda a captar la atención, pero no es esa la finalidad, sino que es básicamente solamente un medio, y tiene que entenderse como una práctica, que sea una conversación, tiene que ser una disciplina reflexiva, el diseño no puede ser algo centrado en la esfera del show, tiene que salirse, esa percepción del diseñador como la figura protagonista de algo, como el centro del sistema solar, sino que yo creo que el diseño se tiene que conformar como esta telaraña de nodos, personas que descentralizadamente tienen un poder de comunicar y de recibir comunicación al mismo tiempo, y desde ese compartir, generar las respuestas y las preguntas, porque es mucho más difícil generar las preguntas correctas que las respuestas correctas, para entender esos desafíos sociales y para poder acercarnos a una respuesta. Desde el lugar del diseñador, tiene que ver con el compartir, con el reflexionar, y con el poner en la mesa de discusión siempre, las herramientas que uno tenga para llegar a esas soluciones, no son solo del diseñador, sino que el diseñador forma parte de un todo mucho más grande. Y como para cerrar, ¿Cuánto tiempo pasamos los 10? Estamos casi 10. Ya terminé. Esto, Vicky. No, no, le doy el cierre nomás como para terminar. Tiene que ver con el diseñador haciendo cosas pequeñas, pero con una intención mucho más grande, e intentando generar en el mundo algún tipo de cambio. Ahí estaríamos. Muchas gracias, Vicky, por avisarme. Muchas gracias, Paula. Es muy interesante lo que decís y qué importante el rol del diseñador. Como vos decías, no por algo, tenerlo allá arriba, sino desde el mensaje, desde cuánto información podemos darle al otro. Más allá, y coincido, el diseño no es la parte de belleza. Sí, entendemos que es parte, pero que no es el eje principal del diseñador. Cuando hablo de diseño, pues he diseñado en la materia como en mi caso, fuese diseño gráfico, diseño industrial, el que sea, diseño interiores, el que sea. Siempre hay un mensaje que dar y, bueno, ya después me voy a explayarme con relación a este tema que es sumamente interesante cuando estamos en el momento de debate y lo vamos a hablar mejor. Pero, bueno, muchas gracias, Paula. Bien, ahora vamos a con Brecho como estrategia de encismo de BM Akatasira Teca, creo que lo dije bien. Bienvenido. Te llamé cuarto, como me habías pedido. Gracias, Victoria. No, por favor. Está bien. Voy a presentar en portugués, ¿está bien? Sí, 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 perfecto. Yo sí voy a tratar de entender, no sé el idioma, pero voy a tratar de entender. Voy a parar despacio, ¿está bien? Perfecto. Así muchísimo mejor. ¿Puedo comenzar? Sí, sí, sí. Cuando quieras, ya hay que comentar. Gracias. Buenas tardes, yo soy Akane Bija, soy una persona de varios nombres y esta es una historia para otras comisiones, ¿no? Yo voy a presentar el trabajo, PSO, como estrategia de encismo de visual merchandising de BM. Yo soy profesora de la Universidad Federal de Alagoas y enseño en un curso técnico de producción de moda aquí de la nuestra universidad. Este artículo, este micro ensayo, le teve como motivación una cuestión muy particular, porque yo enseño en la disciplina que nos llamamos de ambientes para moda, la disciplina de vitrinismo, y que trata-se naturalmente de visual merchandising. Durante la disciplina ocurre una motivación de una intolerancia religiosa aquí en la universidad, donde una funcionaria se dirigió a un de mis estudiantes sobre una práctica de un editorial de moda que ellos hacían, ¿no? En el editorial, había una cena donde los estudiantes tocavamos fuego en una flor y debido a esa motivación que ella tuvo de intolerancia associó a un trabajo de una religión afro-brasileira. Aquilo me constrangedió bastante a mí, mis estudiantes, una vez que yo, aunque yo no sea religioso, primero como servidor público, yo respeto a ley, después yo frequento los terrenos de religión afro-brasileira. Entonces, yo estaba en medio de la disciplina y pensé que algunas cosas podían questionar a los trabajos de estos estudiantes, ¿no? Como ellos iban a hacer? Porque, anteriormente, yo simplemente pedía para ellos hacer un visual merchandising de una loja, determinadas colocaciones de vitrinismo, y yo pensé, yo tengo un laboratorio aquí de visual merchandising que nunca es utilizado, ¿por qué no trabajar esta cuestión de intolerancia y transformarla en un proyecto? Ahí que viene el proyecto Ganga Zumbi. Es un proyecto donde yo criei un presteó junto con los alumnos, donde nos montamos un presteó donde vende roupas de segunda mão, donde trabajasse esta temática de homenagem a cultura afro-brasileira. O nome Ganga Zumbi não es este, este es el Ganga Zumba, tem el Ganga Zumba y el Zumbi, son dos líderes de la resistencia del llamado Quilombo de Palmares, que fica aquí en el interior del estado de Alagoas, donde yo lecione. Estos líderes mostraron una gran resistencia de los pueblos afrodescendientes aquí en el Brasil. Y como tal, acredito que esta homenagem era pertinente no solo por la intolerancia religiosa, justamente porque esto me ativó a una cuestión pessoal desde que cheguei aquí en Alagoas. No soy alagoano, soy de la región nordeste, en el Brasil, mas a miña cultura es completamente diferente de aquí. Y la cultura negra es mucho más fuerte que el estado por diversos motivos socioeconómicos, políticos y culturales. Y aquí houve la llamada quebra de Xangó, que fue un apagamiento de la cultura negra que dizimó todas las manifestañas afrodescendientes por en torno de 100 años. Y yo percebi que en aquella intolerancia religiosa presentaba-se una oportunidad de a gente trabajar eso. Entonces, a homenaje a estos señores que fueron grandes líderes de resistencia, yo acreditaba que esto podría promover alguna asociación con las posibilidades de estrategia y hasta con el concepto de Breschor, porque las roupas de segunda mano son resistencia. Entonces, ¿por qué no hablar de líderes de resistencia associaadas a las roupas? Y así, traer una conectividad cultural que podría ayudar a mis estudiantes. Entonces, entre los objetivos de este trabajo, nos acreditamos a los estudiantes que pudiesen proporcionar a oferta de peces de segunda mano, acessórios, calçadas y roupas para las comunidades externas e internas de la Universidad Federal de Alagoas. También promovemos la circulación de peces conforme el ciclo de consumo consciente. Y por fin, aplicamos las técnicas de visual merchandising junto a los estudiantes del curso técnico de introducción de moda, llevando contra la disciplina de vitrinismo. Ellos se revezan para que la disciplina no sea simplemente algo teórico, pero que envolva la práctica, que ellos puedan visualizar esas técnicas juntamente con la comunidad. A medida que ellos vendan, ellos trocan experiencias con la comunidad y pueden traer relevancias para la su objetividad durante el aprendizaje. Trouxe algunas reflexiones teóricas, pero muy simples, no voy a profundarlas, porque lo más importante, es claro, es entender cómo es el funcionamiento de este pre-shop. Concernando a las estrategias de visual merchandising, abordo, juntamente con este proyecto, una visión de idealizar un espacio agradable, por eso los estudiantes montaron el espacio. Por venir a comunidad, para que el consumidor retorne a ese espacio de compra. Ellos también caracterizan el consumo sustentable de peces de segunda mano. Hacen una selección de peces entre sí que puedan ser retornadas para el consumo. Y por fin, ellos también trabajan con la adopción de las redes sociales, porque ellos integran, a través de la red social y Instagram, un funcionamiento para este tipo de venda. Bien, él no es un proyecto innovador, porque muchas posibilidades como esta ya acontecem en universidades donde hay cursos de moda para el Brasil. Lo que quiero saber es que soy profesor de una universidad pública y como tal, docente en esta situación, la universidad pública es muy defasada en Brasil, principalmente en nuestra universidad. Entonces, a partir del momento que percebo que hacer con que mis estudiantes puedan visualizar estas técnicas a partir de un conocimiento que adquirem en una disciplina promue en esta integración mayor con el mercado. Una vez que el mercado de moda en Alagoas, sobretudo de la capital, Maceo, es muy iniciante aún. Entonces, mostro en esta primera foto, a la izquierda, un breve panorama como ustedes pueden ver, no hay nada de espectaculoso, araras, roupas de segunda mão, divididas conforme las técnicas propuestas de exposición de cores, de tamaños, familias y por ahí va. Lo que consta es saber la circulación que podemos dar a un espacio marginalizado en la capital, porque la escuela técnica de artes donde está el Brechó promue esta circulación y el reconocimiento del curso dentro del mercado y el crecimiento de ella. Y además damos una validad para este laboratorio, que era solo usado de seis y seis meses para la disciplina. Yo decía, yo necesito hacer con que mis estudiantes y bolsistas tengan una practicidad de las técnicas que los involucran. Entre otras cosas, a gente percebi un sucateamiento de los propios materiales. Como ustedes pueden observar en la imagen de la derecha, existe una de las araras que se presentan utilizadas para un otro curso como suporte decorativo y no como araras de fato. Entonces, al traer estos questionamientos y el surgimiento de este brechó, apesar de una idea muy simplista, podemos repensar en el papel de la universidad publicando los problemas relativos a la intolerancia y al propio material de la universidad. Lo que puedo decir inicialmente es que fue muy difícil implementar este proyecto debido a intolerancia religiosa, no al problema relativo a la servidora que hizo aquel comentario desagradable. Porque los propios estudiantes, dentro de esta cultura de la quebra de Xambor, donde tuvo este apagamiento cultural, tuvieron resistencia del nombre de brechó, Ganga Zumba Zubi, porque es cosa de afrodescendente. Entonces, es algo que tengo que trabajar cada vez más ainda en los estudiantes, cosa que percebi, donde la idea de entrosamente a cultura negra, que es muy importante dentro de los aspectos de herencia cultural en Brasil, debe ser relevada. Entonces, lo que puedo decir, este proyecto hace parte del mi grupo de pesquisa, del cual coordeno, que es el laboratorio de charcutos de moda, que es uno de los grupos de pesquisa de nuestra universidad. Este fue mi pequeño microensayo, ya es pequeño, relativo al trabajo que apresentei, pero es solo como estrategia de ensino de visual merchandising. Te agradezco la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora voy aprendiendo, tuve un congreso recién y estuve también con varios expositores de Brasil. Así que, bueno, un gusto tener. Hay partes, obviamente, que no entiendo por la fluidez del habla y que todavía no es ni fuerte, todavía, todavía, no cierro las puertas a un nuevo idioma. Así que, muy interesante y algo que después vamos a hablar es el tema de la motivación. Qué importante es la motivación dentro de todo lo que es el diseño, el arte en general. pero cuando terminamos de exponer todos vamos a hablar un poquito del debate de eso. Muchas gracias. Un gusto. Bien, vamos a continuar con la imagen personal como factor de innovación, estudio de casos sobre la innovación y enfocada en la construcción de la marca personal. Lo va a dar Lisa. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lisa. Bueno, no, no puedo habilitar la cámara y me conecté acá en otro equipo y que me dice que no puede iniciar el video porque el anfitrión lo deshabilitó. Ah, porque te habrás conectado desde otra, desde otra. Pero bueno, pues si quiere podemos continuar así. No sé si está Flor para habilitarle no sé si lo van a poder, si no. Ahí creo que se está viendo. Yo por lo menos lo estoy viendo. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo soy Lisa Trujillo, soy docente de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes de la Universidad de la Ariandina en Pereira, Colombia y el proyecto que voy a exponer hoy o les voy a compartir. Es un proyecto que dice en la Maestría de Innovación. Digamos que acá estamos pues con la Comisión de Emprendimiento y han expuesto pues proyectos de emprendimiento. Este como tal no es un emprendimiento, sin embargo, espero pues que les aporte porque me parece como importante también para este tipo de proyectos porque hablan desde el ser y pues es la persona quien emprende y recoge una cantidad de herramientas para sacar pues sus proyectos adelante. Entonces, este proyecto llamado La Imagen Personal como Factor de Innovación es un estudio de caso, ¿cierto? Estudié a tres personas, analicé pues su imagen, entonces, la innovación es enfocada a la construcción de marca personal. ¿Por qué empecé con esto? Porque cuando yo empecé a hacer la innovación, yo escuchaba innovación social, innovación empresarial, innovación tecnológica y alguna vez, en algún momento, yo escuché el término innovación personal y me encantó ese término y yo quise como indagar más, pero encontré que es un concepto en construcción, o sea, no encontré como mucha información de esto, digamos que se relaciona con el tema de las innovaciones empresariales, de cómo gestionan al recurso humano, ¿cierto? Entonces, empecé a mirar pues como esos conceptos, también encontré que hay, por supuesto, si habla de la innovación personal, pues que tiene un enfoque desde lo individual, pero muchas veces nosotros tenemos desconocimiento también de nuestro potencial, ¿cierto? Algunos tenemos claros como para qué, qué habilidades tenemos, que no, otras personas tienen cierto desconocimiento o de su estilo también, el concepto también da herramientas para proyectarse al mundo y ser agentes de cambio. Ay, no me va, ah, ya, espera, listo. Entonces, ¿cuál es el problema o cuál fue la formulación del problema del proyecto? ¿Cómo la marca personal puede ser un factor de innovación? El objetivo general del proyecto es analizar la apariencia desde la indumentaria, o sea, desde su estilo, de tres figuras públicas, tres mujeres colombianas, que ahorita pues les voy a decir quiénes son como factor de innovación en la construcción de su marca personal, porque cuando yo buscaba como teoría encontraba que esas tres mujeres tenían unas, un potencial muy importante como para ser estudiado en este campo. entonces, los objetivos específicos es que en estas tres mujeres identifiqué las funciones del vestuario, lo estético formal, lo simbólico de la indumentaria de cada una, definí unas características diferenciadoras de cada imagen de ella y pues construí como unos collage que representan como esa esencia y empecé a relacionar también conceptos de imagen personal como factor de innovación. Entonces, ¿qué teorías sustentan este estudio? Pues me fui con términos relacionados con la innovación y la marca personal, porque como les dije, pues no hay algo relacionado a la innovación personal, pero relacioné pues estos dos conceptos en la innovación. López dice que para motivar la creatividad y la innovación de las personas hay que cambiar el ánimo de las personas y de la organización, por eso yo relacionaba conceptos como con innovación empresarial. Casarín dice que la actitud de las personas, la actitud innovadora es muy importante que los líderes tengan una actitud innovadora porque pues contagian, ¿cierto? de esto a su equipo. Y en cuanto a marca personal, pues Peters, Tom Kiel Peters, que fue quien empezó con este término, con este concepto en el año 97 que la marca personal es la huella de percepción o la huella que uno deja en los demás y Leiva dice también que para lograr una alineación entre nuestra imagen, nuestra identidad, tenemos que marketearnos. Así como se hace marketing en un producto, uno mismo también debe hacer ese tipo de marketing. Y estudié también el concepto de apariencia. Entonces, Saul Kim dice que cada uno configura desde su discurso, desde lo que quiere proyectar o expresar con su ropa la proyección de sus ideales y de su estilo. y Fernández dice que hay que afirmar los roles de la apariencia nos permiten identificarnos, adherirnos, incluirnos, excluirnos o tenemos diferentes formas de aparecer. Entonces, esta investigación fue un análisis documental con un enfoque cualitativo, perdón. la muestra fueron tres mujeres influyentes en las figuras públicas, influyentes pues como en Colombia y el procedimiento es el análisis de la imagen. Las tres mujeres son ellas, las que vemos como en la primera fila, porque analicé pues diferentes tipos de vestuarios de ellas y diferentes formas de aparecer. La primera fila, en la parte superior, encontramos a Francia Márquez, quien es actualmente la vicepresidenta de Colombia y analicé pues mucho vestuario que ella pues o su imagen, lo que ella utilizó, las herramientas que utilizó para su campaña política. En la segunda fila encontramos a Brigitte Baptiste. Brigitte es una bióloga científica colombiana, actualmente es rectora de una universidad colombiana, es una mujer trans, es líder en la comunidad LGTBICUMA y tiene unas características muy especiales que ya les voy a compartir. Y la última es la cantante colombiana de la agrupación Aterciopelados, Andrea Echeverry. Entonces, ¿yo qué hice con cada una? Analicé varias, como les dije, pues el objeto pues que es el vestuario, el estilo mental, cómo organizaban su vestuario pues para proyectarse ante las personas o ante varios contextos y la función simbólica que de acuerdo a su estilo representaba. El análisis es muy extenso porque analicé pues muchos outfits de ellas, pero digamos que lo resumo en estos collage, ¿cierto? En estos mood boards, en el de Francia Márquez y de acuerdo al estilo de cada una lo relacionaba con conceptos teóricos. Entonces, por ejemplo, López dice que la innovación enfrenta cambios y desafíos y el reto está en saber ser creativo. Ella fue creativa a través de su vestuario porque ella es una mujer afrodescendiente. Entonces, ella en su vestuario siempre incluía los tejidos quente, que son tejidos estampados africanos y siempre conectaba esa conexión con África, con sus raíces, con la Colombia profunda y rompió el código tradicional de los trajes formales en los eventos políticos, en sus textiles, en su color, en su identidad. Brigitte Baptiste, ella, como les decía, pues es rectora de una universidad y es bióloga científica. Entonces, ella es una mujer trans y dice, la red dice que asumir la diversidad como un espacio natural de la innovación supone interiorizar que aprendemos de los iguales y de los diferentes y ella en su identidad siempre habla de esa diversidad no solo natural, pues en la biología, sino que relaciona los elementos o como las especies también son diversas, diversas sexualmente y ella es muy abierta con, pues con su pensamiento y en su estilo, y a pesar de que ha tenido unos cargos muy importantes en la comunidad científica, ella, como que desde lo raro, lo queer, lo excéntrico, lo ambiguo, rompe con todos, también con todos esos protocolos en la imagen y aparece así en todos esos escenarios. Entonces, los cambios y los desafíos ella los enfrentó a partir de situaciones complejas porque ella hizo el cambio de su identidad ya muy adulta, casi a los 30 años o más de los 30 años. Y, por último, el mood board del artista colombiana cantante Andrea Echeverry dice, en el concepto dice que hay que mejorar cada día y evolucionar de manera permanente, ¿cierto? Esa es una característica de una persona innovadora y Andrea lo tiene. Andrea lleva vigente ya 30 años en la escena musical, no solo la colombiana sino latinoamericana, pero el arte y los procesos de creación han estado, han permeado todas las etapas pues de su vida personal y artística, entonces ella con esos procesos de creación y lo que proyecta en su vestuario, su estética quiche, ha logrado ser un referente de inspiración para muchas cantantes o para muchas artistas y mujeres también porque no solamente es en el ámbito artístico sino que ella también es una activista en el feminismo. Entonces, como conclusiones tenemos que despertar la curiosidad, por ahí han hablado mucho acerca de eso y claro, nosotros para enfrentarnos a nuestros procesos, propios procesos de innovación y de creatividad tenemos que despertar la curiosidad, conocernos, identificar nuestro estilo, identificar cuál es ese factor diferenciador que nosotros tenemos, el crecimiento desde el ser, proyectarlo coherentemente con la imagen y el propósito, nuestra imagen y el propósito de vida es una herramienta clave para lo que uno quiere afrontar en el mundo actual y potenciar la innovación personal desde la propia imagen no depende de un perfil de consumidor específico, es decir, ay no, que esta persona es muy vanguardista y le encanta explorar los textiles, en cada perfil, así sea una persona muy tradicional, cada uno posee elementos que son importantes identificarlos y trabajarlos para encontrar su factor diferenciador, esta es la bibliografía consultada y muchas gracias por escuchar y estar aquí, lastima que no me escucharon, gracias. Muchísimas gracias, sumamente interesante, yo también trabajo de voz similar, en lo que es, yo estoy más en lo que es imagen, imagen corporativa, pero un poco va de la mano con todo porque es la imagen que queremos mostrar, en mi caso es a través de las empresas, así que ya vamos a poner en el debate este tema, hay mucha relación con el anterior expositor, con el anterior expositor, en donde hablaba también de la motivación y algo, después quiero hablar de lo que es la curiosidad que es sumamente importante en el mundo del diseño y demás. Bien, bueno, vamos con el último expositor, es un grupón, promoción de la cultura del emprendimiento partiendo de un modelo de gestión empresarial para estudiantes de diseño. Leidy, Williams y Johnny son los que lo van a estar dando. Bueno. Muy buenas tardes para todos, ¿nos escuchan? Sí, se escucha perfecto. Lo primero que todo agradecerles por permitirnos pertenecer a este importante evento, venimos de parte de la Corporación Universitaria de la Tierra 5 desde Colombia, una universidad especializada en diseño, nuestros programas, todos son relacionados con el diseño y hoy venimos a hablar sobre el tema de la importancia que tiene en estos estudiantes de diseño también fortalecer y promocionar la cultura del emprendimiento a través de un modelo de gestión empresarial en estos estudiantes. Mi nombre es La Villanés Barón López, soy la coordinadora del Eje de Emprendimiento y me acompaña en la tarde de hoy el señor rector. Doctor. Hola, muy buenas tardes, gusto saludarlos, mi nombre es Johnny García Tirado, pues además de ser el director de la universidad hemos venido trabajando en este tema de investigación y emprendimiento hace muchos años, hoy presentamos este ejercicio que hemos realizado en el Eje de Emprendimiento que es un eje transversal a todas, a todos nuestros programas profesionales en diseño, todos, todos, todos tienen este eje y ese es el que vamos a presentar hoy con los resultados que este eje ha tenido en el emprendimiento y cuáles han sido los verdaderos resultados. Nos emociona muchísimo el poder compartir con toda la comunidad de la Universidad de Palermo desde Taller 5, una universidad también especializada en diseño desde Colombia, poder compartir con ustedes la alegría de los resultados que nuestra institución ha alcanzado y ha tenido en estos últimos años y en especial, en especial, en estos últimos dos años vamos a mostrarles con evidencia cuáles son los resultados. Muchas gracias. No me vamos a la diaposición. Sigue hablando, yo paso. ¿Qué pasó? Ah, ya. Bueno, entonces, importante tener claro que el aumento del desempleo y la disminución de condiciones adecuadas laborales en la contratación actual en Colombia y no solo en Colombia, sino puede pasar a nivel internacional ha llevado a incrementar el interés por emprender y el deseo de graduarse de la universidad y salir al mercado no a buscar empleo sino a generarlo. Ese es nuestro enfoque en los estudiantes en promover el emprendimiento y por qué la importancia de tener un eje transversal el cual tiene un componente formativo y un componente práctico que ya vamos a explicar. Nuestro modelo de promoción de cultura de emprendimiento tiene dos componentes. Entonces, el formativo desde el aula con cinco cursos que son transversales a todos los programas que van desde cultura del emprendimiento, innovación, mercadeo, finanzas y gestión empresarial en donde llevamos a los estudiantes de todos los programas desde generar la idea de negocio hasta el componente a darle componente innovador, analizar el mercado y sus estrategias de marketing, realizar toda la parte financiera que ya les vamos a explicar. Esto tiene un componente muy importante porque hemos desarrollado un modelo financiero para que ellos puedan hacerlo de una manera muy práctica y muy entendible sabiendo que no son estudiantes de finanzas ni administración pero cómo les llegamos a estudiantes de diseño con estos temas financieros y por último gestión empresarial donde ellos ya desarrollan su modelo, lo presentan, lo aprenden a presentar para gestionar recursos en diferentes entidades tanto en calidad de capital semilla como de crédito. Entonces, esos son los cinco cursos que ellos ven durante toda la carrera, ya les mostramos en tres semestres. Aquí empezamos con cultura, innovación, mercadeo, finanzas y por último gestión que van durante los ocho semestres que ellos tienen, este es nuestro componente formativo. Luego, les comentaba sobre el modelo financiero, ya el doctor Johnny les va a explicar un poquito más cómo funciona y la importancia de este modelo y cómo este nos ha llevado a que los estudiantes puedan de una manera muy práctica y sencilla poder proyectar toda la parte financiera de su modelo de negocio. Así es, muchas gracias. Profelavi, nosotros en 16 hojas activas en Excel desarrollamos unas macros que nos permitieran que con unos datos de entrada, el estudiante pudiera digitar esos datos de entrada de su emprendimiento, de su negocio y con ello pudiera calcular su venta, pudiera calcular las compras, la nómina, pudiera calcular la depreciación de los equipos que tuviera, los cargos diferidos, los créditos que pudiera llegar a tener o a buscar y con eso el modelo le realiza estados financieros como el balance general, los estados de situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de costos, hace un resumen general de todos los hitos más importantes financieros, le realiza unos gráficos, le hace un análisis ejecutivo y le calcula el punto de equilibrio. Estos son los aportes que este sencillo modelo hace como apoyo a estudiantes de diseño, quienes más nos interesa pueda enfocar su emprendimiento más en el crecimiento y en el desarrollo del mismo que en esa parte financiera. Importante además que como ellos solo diligencian las bases y el formato les arroja todo lo demás, nosotros como docentes en el área de finanzas les enseñamos a los estudiantes a cómo interpretar esos resultados, no como tal como sacar los resultados porque el modelo está diseñado para arrojarles esos resultados, pero cómo ellos lo pueden interpretar, cuando es viable financieramente el proyecto, cuando no queden tener en cuenta en esas proyecciones para saber y llegar a un modelo financiero viable. Este ejercicio nos, en la parte práctica, nuestro componente práctico ya empezamos hace dos años con una feria empresarial que se llama Emprendete 5 donde nuestros estudiantes participan con sus emprendimientos y hemos generado incluso también la presentación de unos pitch para que ellos vayan y lleven ese componente empresarial de emprendedores a la práctica. Entonces, tenemos un jurado que evalúa a todos los emprendedores, ellos se presentan y tienen diferentes premios que son incentivos económicos para sus emprendimientos. Estos incentivos no se los entregamos en efectivos sino en materiales para sus emprendimientos para que ellos aprovechen realmente eso en lo que es emprendimiento. En este momento hemos realizado cuatro ferias, nosotros empezamos y los resultados de este ejercicio y cómo vemos que realmente aplicarlo y llevarlo a los estudiantes, a los emprendedores ha hecho crecer esta feria. Nosotros empezamos en el 2022 con 20 estudiantes, en el segundo semestre, 2023, 1,37, 2023, 2,40, el semestre anterior, 53, y para este semestre esperamos muchos más. ¿Qué demuestra esto? Que realmente los estudiantes están entendiendo la importancia del emprendimiento, lo están aprovechando y realmente se dan cuenta que es muy importante tener todas estas herramientas y este componente adicional a su carrera de diseño a lo que aprende cada uno dentro del componente técnico que este componente empresarial que estos conocimientos realmente los necesitamos todos, no solo las personas que se dedican a la administración sino que todos los profesionales y en este caso nuestro ejercicio que va dirigido principalmente a estudiantes de diseño, ¿cómo esto les va a complementar y van a ser unos profesionales más integrales teniendo no solo los componentes técnicos sino también empresariales? Y, doctor Johnny. Bueno, gracias. Una importante conclusión ha sido los resultados que hemos venido teniendo a lo largo de estos últimos años en donde se logra entender cuál ha sido la inmersión de la cultura de emprendimiento en nuestros estudiantes. Hemos visto cómo estudiantes en diseño de diseño que pudiéramos considerar o creer que no tienen competencias o habilidades para interpretar o analizar cifras o no tienen competencias para hacer emprendimiento. Hemos visto nosotros cómo hemos podido incubar 53 nuevos emprendimientos en el periodo pasado y estamos seguros a partir de ese periodo van a seguir subiendo. Internos, no hemos hecho ferias externas. Estamos hablando solo de estudiantes nuestros que han venido creciendo en sus emprendimientos. Es necesario resaltar también que a esta feria se han ido quienes ya tienen un producto pero que vienen muchos más estudiantes y egresados construyendo y aprendiendo de este modelo de diseño. Muchas gracias. Finalmente, también nosotros venimos trabajando. Todo esto nos ha llevado a trabajar en un proyecto de investigación que esperamos más adelante poder volver a participar ya para mostrarles. Queremos desarrollar un modelo de negocio en el que les sirva no solo a nuestros estudiantes sino a estudiantes de cualquier parte del mundo donde ellos puedan aplicar todos estos cinco cursos del ELE y vayan desarrollando su idea hasta que les quede su modelo de negocio de una manera muy práctica muy fácil de entender con unas herramientas de animación de diseño gráfico que hagan que cualquier emprendedor pueda desarrollar su modelo de negocio. Todo esto nos ha traído toda experiencia todos estos conocimientos y toda esta experiencia y esta parte práctica nos lleva a trabajar y a recolectar información y estamos en esa investigación esperamos que el próximo año ya estemos aquí presentando ese modelo y dándoselos a conocer a ustedes y también facilitándoselo a ustedes para que lo puedan utilizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias para ustedes. Ojalá el próximo año estén presentando el proyecto que es sumamente interesante la verdad que me encantó una frase que dijeron al principio no salir a buscar el trabajo sino a generarlo me parece algo fundamental y con relación a lo que es el modelo empresarial ya una vez que terminamos vamos a hablar todos como acabamos de terminar vamos a hacer un gran debate así que en breve ya vamos a ir nombrando ciertas información que yo hoy fui tomando de cada uno de los expositores bueno les pido a todos los expositores que activen las cámaras comenzamos con el momento del debate voy a empezar por el grupo de Gabriela y Mayrene la verdad que fue una exposición muy buena no sé si están las chicas si ahí están dos cosas que tomé el famoso boca a boca que ellas nombraron que importante que es en lo que es el emprendimiento el boca a boca más allá de la comunicación más allá de que es fundamental más allá de esta relación y esta visión empresarial que dicen los chicos también del último grupo el boca a boca es fundamental porque es una experiencia que uno la vive en el día a día a la cual como yo siempre digo vieron cuando tenemos una imagen y los primeros cinco segundos nosotros armamos una un juicio de valor está mal dicho pero bueno lamentablemente nuestra mente lo hace y y ese boca a boca es esa primera impresión que nos dio ese emprendimiento lo vamos a transmitir a muchas personas y coincido con las chicas es algo muy importante y después otra de las de de los temas que apunté fue la importancia de una clase divertida como estrategia pedagógica qué importante eso yo hacer estuve en un congreso también de enseñanza y diseño hablamos un poco de de la parte de estrategia pedagógica y lo difícil que es buscar ustedes estaban hablando de niños yo ayer justo hablaban de adolescentes qué difícil en esta en esta nueva generación buscar motivación como decía Aga Casira la motivación qué difícil en chicos a la cual tienen toda su encancia a través de las redes sociales a través de del inmediato el TikTok como yo digo son los chicos del TikTok en menos de un minuto te descartan esa información yo sé qué importante es esto de una estrategia pedagógica divertida no sé si quieren comentar algo Abriela o Néstor Mayrene claro sí nos encantó realmente el emprendimiento porque interlaza todo lo de la educación es decir con muchas materias incluso el arte que es una materia que no va mucho con la educación o la enseñanza pero es muy importante saber que cada niño funciona de manera diferente aprende de manera diferente e integrarlo todo para para que logren aprender inglés y pierdan el miedo es muy importante y también bueno crear una marca como nos comentaba Manuel Rodas súper importante porque aparte del método tradicional el boca a boca que es muy importante el hecho de fidelizar a los clientes es una parte fundamental en cualquier emprendimiento y muy difícil fidelizar es muy difícil pero es fundamental como decía Manuel bueno ya Manuel también tomé muchas cosas que bien que el 30% de Ecuador esté emprendiendo me parece algo sumamente interesantísimo creo que el mundo del emprendimiento está creciendo a pasos agigantados también me interesó mucho cuando hablabas de buscar lo diferente estamos acostumbrados a ver una masividad de información masividad de productos que da cual encontrar algo distinto es muy complejo y como también otras actuaciones que importante es las herramientas digitales y comunicación que importante es la comunicación del emprendimiento desde un todo yo también hablo desde mi punto de vista de mi trabajo en el día a día como les comentaba previamente doy clases capacitaciones para empresas en lo cual enseño toda la parte de imagen corporativa lo importante es lo que transmitimos nosotros yo después también lo hago con una parte de documentaria como se diseñadora también de la parte de documentaria en donde personalizamos las prendas también de las empresas para darle la parte del logo que Manuel bien decía que importante es la parte visual y salir por la calle con la remera de mi empresa con la gorra de mi empresa y decir wow pero cuando usamos esas prendas también tenemos que saber que somos un todo si vamos con las zapatillas sucias y van a decir supongan es un emprendimiento de comida y vamos con las zapatillas sucias es muy raro que una persona vaya a buscar si Manuel cuando quieras sumate es un estamos abriendo el debate es muy difícil que una persona que vaya a querer comer algo obviamente higiénico y demás la persona tenga una imagen totalmente opuesta entonces también eso es fundamental di la parte mía porque obviamente es lo que me puede y la parte de imagen corporativa es fundamental en estos emprendimientos porque a veces me dicen no pero yo tengo un emprendimiento no tengo una empresa no es lo mismo todo empieza desde un emprendimiento y después se va haciendo cada vez más grande y ojalá sea una gran empresa que después lo veamos como inalcanzables pero sí bueno hay que aprovechar también lo que decías por ejemplo uno tiene un emprendimiento pero uno tiene que ser el embajador de la comunicación de mi marca lo que decías hace un rato si yo estoy vendiendo bueno lo que sea el emprendimiento ok vendo panes por ejemplo hago mi bueno remérez en el entorno mi camiseta mi marca mi emprendimiento mi gorrita o mi frazo hasta de pan pero es mío yo soy el que la idea o sea soy el CEO el 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 inventalizador y tengo que vender mi marca venderla con orgullo pero eso es lo que a veces nos falta un poquito no sé si en Latinoamérica o al menos en Ecuador hay gente que emprende pero no es un poquito vergüenza entonces hay que perder ese miedo si yo estoy emprendiendo algo no solamente tampoco dependo de las redes sociales yo como branding personal bueno como el idealizador de la marca también tengo que vender mi producto utilizar por ejemplo el linkedin donde también enlazo mis productos como tal mi emprendimiento y como hablabas donde la camiseta la gorrita la marca el uniforme el branding y su identidad corporativa muy rápido y su identidad corporativa por ejemplo me creo para mí porque el primer vocero de mi emprendimiento soy yo mismo si nadie más a ver nadie nos va a descadear nosotros tenemos que hacernos el marketing porque nadie más lo va a hacer nadie más lo va a hacer bueno eso sería mostrar lo nuestro y mostrarlo a veces le tenemos un poco de miedo a las redes a exponernos está está comprobado que las personas quieren ver el detrás de escena no tanto el producto finalizado sino quieren ver cómo en mi caso diseño cómo lo cortaste cómo cocieron cómo cómo fue todo el proceso detrás el backstage le decimos nosotros en moda en un desfile pero bueno en esto también sería estos famosos videos en moda también se llama making of es el proceso esto quieren saber absolutamente todo lo que es el público quieren saber todo esto entonces también tenemos que vender esa parte y bueno es algo fundamental y algo enriqueciador al máximo poder mostrarnos tal cual somos no armar un personaje sino este es mi producto esto soy yo y acá lo muestro y es fundamental creo que en mi caso personal yo le comentaba a Manuel cuando arrancamos cuando él finalizó su presentación es la parte mía en el caso de diseño que es lo que me cuesta ¿por qué? porque tengo la parte creativa súper desarrollada en la cual lo trabajo con mucha fluidez con naturalidad pero la parte empresarial como dijeron los chicos lady y demás y la parte de comunicación es la parte donde están mis debilidades dentro de un autofoda por así decirlo así que súper interesante Manuel gracias por la exposición y es muy importante que todos los emprendedores sepan que es una de las vertientes más importantes en la parte de la comunicación bien con relación vamos al siguiente expositor que es Paula cuando ella hablaba de creador de contenido y ella aclaró no hablo de redes sociales sino hablo de generar diferentes el crear es un sentir fue una frase que me encantó él lo dijo y qué importante como diseñadores de cualquier rubro dar un mensaje dar un frase empático dar un mensaje social un mensaje sustentable hoy los diseñadores no somos los simples que hacemos un vestido lo cosemos o se lo cortamos y una modista lo cose y demás qué importante es esto de darle a la persona y a toda nuestra comunidad darle un mensaje no sé qué opinas como yo Paula hoy no tenemos un rol sencillo hoy tenemos un rol de comunicación y creo que es fundamental sí comparto tiene que ver creo yo por lo menos de la rama de donde yo vengo esta cuestión de el hiper consumismo la hiperproducción el diseñador o sea para hacer una cosa más que sirva de basura al mundo ya no va por ahí el diseñador creo que desde todas las áreas ya está teniendo como esta perspectiva un poco más amplia más holística y tiene que ver con la intención con el por qué diseño creo que yo tengo una amiga que estudió en la UP se recibe este año y creo que educativamente yo también estoy haciendo adscripción en la siglo XXI se está teniendo este tipo de perspectiva y mirada y se está haciendo como una inclusión académica eso que yo creo que es muy importante porque son los diseñadores del futuro y creo que también tiene que ver con los emprendedores porque al fin y al cabo se está dando este fenómeno que todos estamos siendo emprendedores ¿no? todos emprendemos en algún ámbito de la vida y el diseño entra siempre en el medio en alguna cuestión y por eso hay intenciones tan importantes ahí nos dice Elisa el consumidor ahora es más exigente y el diseñador debe alinearse con el ciclo de vida sí, coincido el cual es el ciclo de vida del producto totalmente coincido y creo que hoy tenemos un rol mucho más importante que tenemos un rol comunicativo y obviamente no venimos a producir como ella decía para contaminar al por mayor sino venimos a comunicar y creo que eso lo tenemos que tomar todos los emprendedores en sí no solamente el diseño sino el diseño indumentario o el diseño de moda sino todos los que vamos a diseñar o a crear un mensaje así que es sumamente interesante bien para continuar estamos después con Aka que hablaba donde yo le di mucho foco fue la parte de la motivación qué difícil es tener motivación a veces y conseguirla en el día a día porque pasa en todos los rubros a veces tenemos que entregar algo de una fecha pero a veces tenemos que cumplir horarios de oficina y en donde el creativo el creador el diseñador es muy libre entonces a veces cuesta como esa relación entre una motivación en una oficina a lo mejor todavía los trabajos tendrían que empezar como un cambio en esa motivación porque creo que somos creativos cuando realmente nos conocemos en qué momento somos creativos por ejemplo en mi caso yo siempre lo cuento por la noche madrugada dos una o dos de la mañana hasta tres me conecto con el silencio con la soledad de mi habitación o sea con mi familia en mi casa yo estoy sola en una habitación y demás y ahí me conecto con la creatividad y ahí me motivo y a lo mejor empecé a la una y son las cuatro de la mañana y no sentíse cansancio ¿por qué? porque estoy motivada porque me encanta el proyecto entonces tenemos que conocernos qué es lo que nos motiva para crear qué es lo que nos motiva para diseñar coincidís conmigo no sé si me entendiste bien pero acá coincidís que es muy importante esto de conocernos para la motivación sí la cuestión no era bien ni esta porque hablaba sobre una cuestión religiosa pero tú también hablaste sobre algo que fue un encontro con mis estudiantes porque al paso que se hablaba de un problema social sobre la religión para se crear alguna cosa también también hay una cosa que percibía sobre la turma que no se quería hacer nada era una turma que tenía dificultades de hacer el proyecto no solo por las cuestiones religiosas pero también por la creatividad entonces no podía como profesora me sentí como puedo decir un poco frustrada porque no conseguía hacer nada quería implementar un proyecto que las personas no querían pero tenía que entender que era apenas una turma entonces es un proyecto continuado en que la creatividad va a trabajar de otra forma con otras turmas y una disciplina en la materia totalmente coincido me sorprende lo que estoy aprendiendo de cuatro veces en estas últimas cuatro horas porque entiendo con fluidez lo que estás diciendo pero si a veces no tenemos que frustrarnos tenemos que entender que todo es un proceso y que todo en un momento con relación a mí me pasa a veces con mis alumnos en la universidad creo que por momentos lo fui aprendiendo en el primer instante a lo mejor les cuesta mucho más y hay algunos que en la segunda etapa brillan y hay otros que recién en el final bueno hay que respetar esos momentos porque también es parte de este aprendizaje mismo así que sumamente interesante también muchas gracias por compartir bien vamos no vamos con Lisa la innovación interesante la curiosidad siempre que curioso me encantó la frase cuando dijeron lo curioso a mí yo recuerdo una frase cuando estaba en la universidad que una un docente me dijo un buen diseñador es muy curioso y me quedó y la verdad es que es verdad estar todo el tiempo investigando abriguando obviamente siempre dentro de nuestro rubro con relación a los estilos me pareció muy interesante los tres estilos de tres celebridades tan importantes de Colombia sinceramente algunas no las conocía yo cuando dijo la parte musical mi mente fue hacia otras cantantes que actuales son muy fuertes como Karen la marca personal acá nuevamente ella habló de la motivación y los diferentes estilos que podemos tener ¿por qué? porque nos tenemos que conocer a uno mismo qué difícil conocernos porque la idea es cuando hablábamos de marca que hablábamos con Manuel que hablábamos con las chicas cuando vamos a desarrollar una marca personal no es que vamos a inventar una marca personal vamos a ser nosotros mismos entonces tenemos que conocer como decía Lisa conocer nuestro estilo quiénes somos ella dio tres mujeres totalmente distintas y tres mujeres totalmente empoderadas en su profesión en su en su trabajo y demás entonces esta marca personal también parte de lo que somos nosotros mismos como personas entonces tenemos que realmente desarrollarnos y conocernos ¿vieron? como dije recién para la motivación tenemos que conocernos cuándo estamos motivados cuándo estamos creativos bueno en esto también es fundamental el tema de conocernos porque no tenemos que mostrarnos como una otra persona o otro atuendo o otro estilo tenemos que mostrarnos cual cual somos porque si no vamos a perder esa ese foco si si hablando sobre eso de las marcas personales últimamente lo estamos viendo en lo que son las olimpiadas tal vez no es algo tan personal pero si es algo que representa a un país y lo hemos podido ver en como cada delegación por decirlo así ha estado vistiendo a sus atletas y ahí podemos ver cantidad de diseños o sea en este momento donde nosotros podemos inspirarnos como diseñadores de otros diseñadores porque estos momentos son los que nos ayudan a veces como a decir a conocer culturas y de hecho me ha gustado mucho estar aquí con ustedes porque son de diferentes países y he conocido pues las diferentes maneras en como el diseño se puede adaptar a cada lugar igual puede innovarse en maneras muy distintas en lo que es diseño de moda lo hemos podido ver en las olimpiadas con sus trajes y todo bordados excelente por cierto Mongolia si no han logrado ver lo que es el uniforme eso es una chulada de ahí otros creo que de hace muchos años soy muy del deporte y miro la verdad que la representación de Mongolia fue exquisita fue la manera creo que Estados Unidos tuvo su presentación pero Estados Unidos fue muy de su marca muy de la marca consumista creo que también se representó muy bien porque dijeron somos esto somos el consumo porque era la típica chaqueta la camisa fueron muy ellos pero Mongolia fue exquisito porque se puede ver en el proceso de diseño que hablamos en moda se puede ver el concepto se me ve medio azul perdón pero porque bajó el sol entonces se me ve distinto Mongolia fue exquisito la bajada del concepto de su país y creo que debería motivar a otros países incluyo a Argentina a salir con con atuendos y vestuarios típicos o que aunque sea tenga algo que inspire a su país para poder mostrar nuestras raíces sin presencia así que muy muy interesante tu aclaración me encantó si Lisa algo nos querías comentar hola si estoy de acuerdo y bueno interesante el ejemplo que pusieron también con con lo que está sucediendo con los olímpicos coincidió completamente o sea Mongolia fue el ganador de hecho fui muy crítica con el uniforme de Colombia porque Colombia tiene bueno cada país tiene eso pasa con las marcas ahorita que hablamos de los emprendimientos en negocios en lo personal y ahorita como una marca país como lo dijo la compañera claro ese es el elemento diferenciador y característico cada país lo tiene y por ejemplo en el caso nuestro que somos un país tan diverso culturalmente tan diverso en naturaleza me parece un uniforme tan plano pero Mongolia fue espectacular y eso pasa con las marcas y en el caso que me enfoqué en la marca personal cada uno de nosotros debemos identificar pues como todas nuestras habilidades ¿cierto? como en qué nos vamos en qué nos podemos diferenciar y el vestuario por supuesto refleja pues todo ese estilo o sea refleja todas nuestras creencias lo que proyectamos entonces por eso analicé a estas tres mujeres que a través del vestuario tienen digamos que no es de decir ese vestido me gusta o no me gusta sino que uno lo uno uno lo enlaza con el estilo de ella y lo que quiere proyectar Francia Márquez en su mensaje político Andrea Echeverry en su en su expresión artística y también en sus creencias pues bueno como feminista y Brigitte Baptiste que me pareció de hecho ella considero que rompe muchos esquemas primero pues por el tema de ser una mujer trans que ahorita ya hay muchas hay muchas y que hay muchas que están que lograron pues reconocerse en muchos ámbitos entonces ella es científica rectora que uno normalmente se imagina a una rectora de una universidad vestida así supremamente formal y todo y ella tiene su estilo supremamente característico y supremamente diverso porque ella como que aparece de diferentes maneras en muchas partes entonces pero el mensaje de ella siempre es la diversidad entonces es muy interesante y la verdad que sí es muy interesante de diferentes estilos y acá es un poco donde nos rompe en este caso lo que es la imagen personal dirían realmente una científica unirían científica con un estilo así bueno acá se demuestra que sí entonces también es respetarnos como somos uno mismo y no el estereotipo que nos piden que seamos de alguna manera para hacer lo correcto a la hora de algún tipo de profesión así que totalmente de acuerdo y sí coincido en el caso el de Colombia no voy a hacer crítica del Colombia sí voy a hacer crítica del de Argentina lamentablemente faltó un poco de nuestras raíces faltó bastante faltó todo vivía fueron todas fundamentarias deportivas y no hubo nada que se enlace con nuestra rica historia y lamento eso bueno pero es un proyecto que se puede desarrollar de acá a cuatro años en otro tipo de imagen para nuestros deportistas sería bueno para cada una en su país bien y para ir finalizando con el último grupo que expuso Lady William & Jones como les había dicho previamente no salir a buscar empleo sino generarlo me parece una clase exquisita muy buena para desarrollar y qué importante es el modelo empresarial a veces nos pasa a los creativos que estamos muy en el arte muy en las nubes por así decirlo y nos falta esa parte de lo empresarial de los costos de la parte de la imagen empresarial también de la parte como decía Manuel de la comunicación abarca muchísimas partes lo empresarial y qué importante es y lo que nos cuesta a los creativos poder desarrollarlo y tenerlo en nuestras manos sinceramente es algo como yo les dije les dije varias veces ya en la presentación que tuve yo me hago una autofoda y bueno en la autofoda mis debilidades son esa la parte de la comunicación la parte de la venta de mi producto así que es muy interesante lo empresarial Lady bueno muchísimas gracias ha sido un trabajo bastante interesante desde desde formar a los profesores del equipo para que se dirijan estudiantes que no saben contabilidad básica que no que estos profesores son expertos en finanzas en gestión empresarial pero estaban acostumbrados a ir a los estudiantes de administración que ya traían unas bases en contabilidad aquí llegamos a estudiantes de diseño donde empezamos desde cero pero nos toca hacerlo muy práctico y eso es lo que queremos queremos que nuestro modelo y en el que estamos trabajando porque vamos a sacar una plataforma donde cualquier persona pueda ingresar y gestionar su modelo de negocio es que sea muy práctico en palabras muy sencillas el modelo es muy fácil de diligenciar y ahí te arroja todo pero ahí lo importante es que aprendamos a interpretar esos resultados porque el modelo ya la finanza la inteligencia artificial nos puede hacer toda esa parte financiera y arrojarnos un valor presente neto una tasa interna de retorno que es lo importante para los estudiantes que aprendan a interpretarlo cuándo es bueno qué puede ser bueno cómo puede ser bueno esto si es viable o no es viable entonces estamos trabajando en eso y eso es lo que nos ha enseñado como este ejercicio tanto formativo como práctico y queremos que esto no sea solo para nuestros estudiantes sino más adelante poderlo compartir con todos totalmente pasa que en mi caso particular yo terminé en la Universidad de Palermo como diseñadora y profesora de modelo y la parte creativa la tenía pero desarrolladísima y la parte de costos era una de las cosas más difíciles los números nunca fueron muy fuertes ni en la secundaria ni en el colegio así que lo aprendí después hice obviamente capacitaciones dentro de la universidad en donde veíamos para emprendedores y demás y actualmente ahora me sumo a lo que es la gestión al magister de gestión de diseño en donde vamos a ver un poco más lo que es empresarial así que es fundamental tener todas las bases equilibradas para poder hacer de nuestro emprendimiento una empresa y poder trabajar acerca de eso así que bueno bueno muchas gracias a todos los expositores la verdad que disfruté de esta charla de este congreso porque son todos temas increíbles a desarrollar y a mejorar en uno mismo a veces yo me voy tomando información de todos para después obviamente a mis proyectos poder llevarlos a cabo se me ve muy oscura perdón me está justo bajando el sol y me ajusta ahí en la cara así que voy para atrás les agradezco a todos por su tiempo por su predisposición sí Manuel para tener un selfie aquí una fotito final alguna cuestión para mandar al correo se me ocurre claro no se me va a ver muy bien pero sí no tengo problema capturo la pantalla y como lo vio por correo bueno no sé quién quiera capturar también capturo yo todos capturemos no sé pero bueno ahí se va por el chat sale por el chat bueno a la cuenta de uno uno no sé uno dos tres vamos a salir por el chat vamos a salir por el chat perfecto cualquier cosa igual se pueden contactar con con los que nos querieron para que nos llegue a todos al mail y estar todos conectados si no le envío acá también al correo ya por el lado no lo coge el chat qué pena bueno un gustazo entonces conocerlos a todos aquí es Ecuador bueno muchísimas gracias a todos un placer habernos conocido cualquier información que quieran entrelazarse entre ustedes pueden contactarse desde la universidad para poder seguir creciendo y desarrollando así que muchas gracias por su tiempo les mando un beso y fue un placer coordinar este congreso muchas gracias nos vemos gracias muchas gracias muchas gracias a tu gustazo chao gracias gracias por todo gracias 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 gracias